¿Están felices? A ver, pregunta general, ¿estaban de acuerdo con ganar a Biden o Trump o qué pasó? ¿Opiniones? Mira, hoy te dices algo muy importante, que gane Trump o Biden, pues la neta, o sea, no es mucha diferencia, o sea, a México no tiene más caso o menos caso. O sea, lo que decía un reportero hace unos días cuando le preguntaron lo mismo, ¿no es lo mismo tener a un güey que se enoja y le coquetea a la vieja de otro en la peda y hace lo que quiere y primero llega pateando la mesa y luego los, ya que lo pelan, ya se pone a platicar a un güey que es medio aburrido, pero tranquilo. Yo estoy súper en desacuerdo con eso, porque, o sea, en personalidad, Biden es muchísimo más, o sea, Biden está medio muerto, Daya, entonces es mucho más tranquilo que Trump. Sí, pero, güey, algo que sí es cierto, güey, no es más buena gente, no es más tranquilo, güey, Biden, te recuerdo que estuvo ocho años en la oficina presidencial y ese güey también estuvo de acuerdo con que continuaran las guerras en el Medio Oriente, güey. Así que, o sea, yo no me estoy esperando, vuelvo a hacer la fincha de siguiente guerra para enlistarme, este, a pelar por Biden y Kamal, o sea, ya me tocó, Ada, pues ya qué, o sea, ya estuvo. En esa administración, o sea, él no era el vicepresidente, o sea, era en realidad esta Hillary, eran Hillary y Trump los que, digo, Hillary y este Obama los que mandaban, entonces, pues mucho. Digo, pero mientras ya está andando a la cargo, lo que él haga, o sea, ya va a hablar diferente. No, pero, o sea, cuando él llegue, o sea, cuando está en enero y lo dije andando al vicepresidente, o sea, él no va a gobernar, va a gobernar Kamala, ¿no? O sea, no nos estamos a prender, o sea, él ya está muerto, güey, o sea, tiene Alzheimer, o sea, no. Es el chiste, ¿no? Tiene Alzheimer, güey, o sea, también. Pero ese güey tiene acceso a cerebros de niños, güey, y los clonas y los clonas. No estaba bien aventar, o sea, vaya a gobernar quien sea al final, o sea, pero no está bien aventar una figura pública como un candidato como Biden que apenas, que se le olvidaban cosas, ¿no? Igual está medio. Que no se le olvidaban cosas. Igual está medio. Güey, chore, por favor, ve todos los videos que hay de Biden, ve todos los videos que hay de Biden. Güey, lo que pasa es que el güey es tartamudo, entonces se tiene que concentrar para no cagarla. Es eso, es todo. Nunca, nunca en su vida ha sido tartamudo. Nunca en su vida ha sido tartamudo. Güey, es tartamudo. Busca por ahí, busca, busca. Lo que pasa es que la estrategia de los debates y todo el pedo, o sea, era presionarlo para que el güey la cagara y se quedara aquí agarrando señal. Discúlpame, yo, discúlpame, yo soy tartamudo. Biden no es tartamudo, güey. Güey, tú no eres tartamudo. Biden tiene pedos. Tú no eres tartamudo, que te tora y pues se tropea. Tiene pedos demenciales, güey, tiene pedos demenciales. Es eso. Esa era la guerra sucia que tenían también, güey. Güey, no es tartamudo. No te pongan, no te pongan. No, no, pero o sea, no me digas que ya no tiene pedos. No, no, güey. Ah, sí, güey. Está bien rujo, güey. Se van a acabar de Trump. Este es el güey, el de la segunda. No me acuerdo quién era. Tenía polio, güey, no mames. Ajá. Güey, pero la polio no te toca la cabeza, o sea, no mames. Güey, es que el Trump, el Trump todavía se ve medio fuck boy, güey. El Biden no, güey. El Biden ya se ve viejito. Así que en este aspecto quizás sí tenga algo, pero también no sé. Es que mira, Biden se ve palacilo, la verdad. Ya se ve palacilo. Este, pero mira, si es lo que la gente quería, si fue completamente limpia, si los cordados en los mails, que yo creo que no es cierto, pero sí, si los cordados en los mails fueron completamente limpios, a toda madre, güey, ganó la democracia. Este, Biden está presidente. Biden ya ahora es el jefe de nuestra obesidad del norte y también jefe del mundo libre. Ahí te va. Está bien. ¿Cómo han estado los mercados desde que ya quedó en casa que iba a ganar el...? O sea, todo subiendo, el peso bajó. Todas las monedas frente al dólar agarraron confianza, todas las bolsas agarraron mayor valor en los índices. Es que al mundo le conviene que quedase, güey. ¿Por qué? Porque si seguía Trump, iba a empezar guerra comercial hasta con Europa. O sea, con sus pinches aliados de toda la vida. O sea, la guerra comercial ya estaba con China y fue como de las cosas que más le costaron a Trump. No, y seguía, y seguía, y seguía Europa. Pero... Ya lo había captado. O sea, digo, ahí está, o sea, al mundo le conviene que ganar a ese güey. Digo, es que no... Mira, ah, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Un político que bien o mal, pues va a hacer chingaderas y va a mandar matar a alguien como el mismo Trump ya hizo con los güeyes de... ¿Cómo se llama? Irán. O sea, es un político. Y por el otro lado, tienes un pinche showman todo loco, mentiroso, que no creen en el cambio climático, que para los negocios, güey, es transición. Que no paga impuestos. O sea, ese güey agarra empresas, las fusiona y las saca a bolsa. Y agarra capital con lo de la bolsa, güey. Y el güey a las pinches empresas les roba, se ponen unos pinches al aire santísimos y todo. En cinco o seis años las empresas ya quebraron y todo. La gente que invirtió en bolsa perdió su dinero y el güey sale más millonario. O sea, ni para eso. No sirve. Lo que pasa es que tiene facilidad para hablar y hacer clic con la gente, ¿no? Es como, no, es que son unos rateros, son unos estos y siempre han hecho esto y lo otro. O sea, pues la gente... Es que Obama era súper buen orador. O sea, Obama era súper buen orador. Era súper presidencial. Era todo esto, mamá, güey. Era propio. Conectaba. Era mulato. Tenía... Era mitad blanco, mitad negro. O sea, tenía muchas cosas buenas, güey. O sea, como que te puedes identificar con ese güey. Era carismático. Tiene mucho carisma. Biden era un pinche cadáver en comparación, ¿verdad? Pero Obama no, güey. Y... Pero aún así, güey. Tener toda esta certidumbre... Y es porque le llaman certidumbre. Y lo que pasa es que medio mundo se cuelga a Estados Unidos. Esa es la verdad, güey. O sea, medio mundo se cuelga dependiendo de la economía de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos te pone a poner aranceles. Se pone... Se pone... Se pone como un tipo antiguo, güey. Se cuelgan. No se supone que Estados Unidos es el güey que se pasa de lanza siempre. Por eso, güey. O sea... ¿Es que te cuelgan de él? Es que... Es que ahora es como si Estados Unidos no fuera trácalo, güey. Estados Unidos ha sido trácalas desde que fue concebido. O sea, no mames. O sea, México también. Pero el pedo es que Estados Unidos es trácalas. Es fuerte. Y es inteligente, güey. Es el pedo. Es un pinche... Tiene todo el güey. Tiene todo lo bueno y lo malo. No, mami. Lo que pasa es que todo el mundo... Por eso nos quitaron medio país. No es porque sean tan... Por eso nos quitaron medio país, güey. No es porque sean tan chingones, güey. ¿Por qué tienen tantísimas... No me digas que no, güey. No me digas... No. No empiezas con tus... No empiezas con tus pichas. Como tiene un militar muy grande, güey. Todo el mundo le tiene miedo. O sea, ¿cómo? Eso no es el chingón. Y eso no es el chingón. Cada vez que le van ganando una partida, el güey o hace una guerra, o bloquea comercialmente, o se saca algo de los huevos. Ahí está China, güey. O sea, con las mismas reglas de ellos. Sí, por eso digo. No hay que decir que Vallen es tranquilito porque no lo es, güey. O sea, que seguro que va a tomar reemplazares contra México, güey. Y a México nos irá mejor con Trump. Por eso Obrador está bien... Está callado, güey. El güey quiere que ganara Trump. No va a ganar Trump, güey. Es que lo que pasa... Eso va a pasar, güey. Lo que pasaba... Lo que pasaba... Que, o sea, ya tenían tratos. O sea, por ejemplo, la Guardia Nacional de tapar ahí la entrada de los sudamericanos y que este güey iba a aventar más barro para acá. O sea, ya había tratos. Ya estaba la relación, ya caminaba. Y ahora es empezar de nuevo. O sea, va a ser otro pedo. Volver a ponerse abiertos de patas a ver qué quiere este güey. O sea, eso es lo que pasa. O sea, pero pues en sí, pues es mejor persona y va a ser más presidenciable. ¿Mejor persona? No sé. Es mejor para el mundo. Es mejor para el mundo, pero no es mejor persona, güey. Tampoco no hay... Pues mira, güey. Y el otro güey es que lo cargan las viejas del gatito. Mucha mamada, güey. Siento que ahora sí que aplicamos a la política mexicana, güey, de votar por el más peor. O por el menos peor. No, es que así es siempre, güey. Siempre es así. No puede haber unidad. Es que siempre. Es que... La verdad no veremos el impacto de estas decisiones hasta dentro de unos meses, güey. Dentro de medio año, un año, siento que se va a notar así el putazo de que... O la rifamos. ¿Cómo? Así que... Ah, ¿qué pasó, Che? No, pues ya que sean las otras elecciones, porque Trump se va a volver a postular otra vez. En el 24. 2020 parte 2. Sí. ¿De verdad, güey? Se va a volver a postular. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder de poder, o sea... El montón de trompistas en la calle, güey, amenazando gente y la chingada. Sí, es que... Es que tiene mucho poder político todavía. Sí, también tiene política. Tiene mucho... Pues sí, eso, como... Muchos seguidores. Sí, influencia política, la madre. O sea, el güey de seguro se va a volver a lanzar para el otro... Para el otro medio. Ahí yo no sé, porque va a estar muy viejísimo. No, no, yo no podía... Va a estar de la edad de Biden, así que no creo que... Sí, güey. Aunque se aventara, no creo que... Yo creo que ya va a tener como... La mitad de los seguidores de Trump ya van a ser muertos, güey, por entonces. Güey, cuatro años no es mucho, cabrón. Este... Cuatro años ocurren guerras, güey. Fíjate que lo que yo he escuchado, algo que se me hizo muy curioso fue de que van a sacar un... Algo en la Constitución de Estados Unidos que ya está, que cuando un presidente es incapaz ya de seguir con sus funciones, yo creo que eso mismo lo van a aplicar a Biden, güey. Que van a quitar a Biden como al año y van a meter a Kamala y Kamala va a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Deja tus sueños desde el chairo al lado, güey. Deja tus sueños desde el chairo. Pero, o sea, está en la Constitución, güey. O sea, puede ser un plan probable. O sea, no es algo descabellado. Pero va a estar bien el güey. Es más, podría estar el güey en coma, güey. Ni cuéntanos vamos a dar. Pero, o sea, no porque... Este güey no lo van a quitar por eso. Pero no porque lo quieran a ese güey. O sea, no digo que... Es que lo que no me entiendes es que yo no digo que los demócratas se llaman a Biden, güey. O sea, Biden es una... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... O sea, o sea, digo, el capitalizó como todas las fuerzas de todos. O sea, de todos los que no quieren... Más porque... Piensen que es una gran candidata, güey. Pero pues... Esa fue la que le dio mucha fuerza también, güey. Pero no me digas que era el mejor candidato demócrata. Lo que pasa era que el candid... Era el candidato demócrata que más estaba en agenda con la... Con lo que querían hacer, güey. O sea, era él el que más se apegaba a su agenda. Por eso lo escogieron a él. Por eso lo escogieron a Kamala. ¿Cuándo? ¿Cuál era tu candidato para ti? Yo quería que aventaran a Tulsi y Gabbard. Era la que se mecía como la más cabrona, muy recta, hablaba muy bien, era muy buena oradora. O sea, era como buena... Literal, siento que era buena persona. O sea, como muy... Este... ¿Cómo se dice? Muy derecha. Entonces, él la gobernó era Hawái. Pero... Es eso. O Tulsi y Gabbard o un vale que se llama Gavin Newsom estuvo en un puesto de California que estaba en Guapo, güey. Este... Es un balto alto de ojos como verdes y así como guapo. Peña Nieto. Y es demócrata. Entonces, es como... Y eso decían hace cuatro años. O sea, si en vez de la pendeja de Hillary hubieran aventado a Gavin Newsom, o sea, el Gavin hubiera ganado, güey. Porque estaba joven, o sea, es fácil de ver, ¿verdad? es más, yo hubiera votado por Gavin, güey. Y hubiera valido puto las pinches políticas culeras que traían, güey. O sea, ¿me entiendes? Pero es eso. O sea, el candidato importa mucho porque es la figura pública. Entonces, esto es decir de... No, lo que vayan a hacer, güey. Esto, o sea, no... O sea, no mames, güey. O sea, Biden siempre ha sido en segundo. O sea, nunca ha sido como el primer lugar. Siempre ha sido en segundo en la... así, a gran escala en la política. Entonces, pues fue... La campaña estaba Biden, estaba los medios, estaba la gente que ya no sabía qué pedo, estaban las universidades, estaba todo el mundo contra Trump, güey. Entonces, pues, tampoco es tan sorprendente que hubiera perdido. Pero al final del día... Google, Twitter, o sea, todo el mundo estaba en contra. Por algo será. Por algo, que a pinche desfiles, güey, toda la madre cuando terminaron ya estaba bien organizado. Por algo le están quitando la... Le están bajando la... Las conferencias de prensa que está haciendo, o sea, se la están bajando, por algo la están cortando. Algo hay, obviamente. Ojalá que esto ya nos traspase más. Ojalá. Ojalá que no haya una pinche guerra. Ojalá también. Pero, ¿qué haces? Ah, es lo bueno de Trump y que no empezó a ver. Sí, eso es lo bueno, que el güey no empezó a ver si decían que el vato era como súper violento y resistente. No es cierto, no es cierto. Pero vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo con Biden. Vamos a ver qué pedo. Lo va a ser bien, o sea, sé que va a ser un político así medio frío, pero pues... Pero hasta ahí, o sea, ni bien ni mal. Sí, siento que va a ser muy, muy, muy tibio. O sea, no el presidente, sino más bien como todos los cuatro años, siento que van a ser muy tibios de... No pasa nada. Bueno, espero que sean tibios, güey. No vaya a ser que... que Putin se enoje y se agarren a putazos y la... Pero no creo. Putin, ¿te creíste eso? A todo el mundo le conviene tener a Estados Unidos y todas las superpotencias tranquilos, güey. Sí, o sea, Putin no... Se disfruta mejor su chela cuando todos la tienen fría, güey. Putin, o sea, Putin no va a calentar el terreno, o sea, ahí es, mientras no se metan con Rusia, me va a la madre. O sea, mientras no se metan con Rusia, el güey no va a hacer nada, ni va... O sea, él tranquilo. Es lo que hablamos de la selección de Rusia, ¿no? Cuando se le antoja el Putin, ¿no? Hijo eso. No, pues... Pero si no perdones a eso, ¿no? Que cómo cambia la Constitución como cada ocho años para poder elegirse o... Sí, pero ya eso para otro episodio, eso dejamos para otro episodio. Eso, sí, esos son países verdaderamente dictadores, que dices... O sea, no me importan tus derechos, no me importa nada, o sea, aquí nomás... No, aquí nomás tuitean en Twitter, güey, aquí nomás tuitean cosas de... Ay, no mames, tienen miedo los gays o es racista, nomás en pinche Twitter, güey, pero allá dices algo contra Putin, te matan a la verga, te mandan un KGB, unos pinches agentes te cuelgan ahí y va a la historia, así que... Suicidio. Sí, allá no hay que debatir, allá que no, no hay que en Twitter... Los mexicanos y los rusos, güey. Allá no hay de que la morda que se quiere creer como muy abogada de los derechos humanos, no, allá se la chingan y muertes. Se le van a entanar de cinco años, güey. Y lo mismo pasa en China, güey, o sea, en China hablas contra el gobierno, seas extranjero, vengas de otro país, o sea, en China, güey... yo no pienso que China está más... Güey, pues China hizo lo mismo, este... Xi Jinping acomodó las leyes, güey, ahorita y ahora ya es presidente de por vida, güey. Presidente de por vida. Vitalizo. Este... A mí... Yo nunca quiero ir a China, este... Pobre gente que vive en China. No toda edad, no toda edad, pero... No, güey, a huevos se lo están chingando. Me gustaría hablar de Hong Kong y de cómo está la situación ahí, de qué onda, porque... No recuerdo, o sea, no quiero decir cosas falsas, pero recuerdo que había unos políticos estadounidenses, no me acuerdo de qué partido, estaban de acuerdo con que Hong Kong siguiera siendo, este... No quiere... O sea, no son esclavos, obviamente, pero pues son... están... O sea, sirven a China, ¿no? Este... Y el chiste de la gente de Hong Kong quiere que... Quiere independizarse, quiere ser, libre y su puta madre. Pero China nunca lo va a dejar, ¿verdad? Porque Hong Kong es... O sea, Hong Kong es la puta economía de China, ¿no, mami? Pero yo le entrego... Es que el pedo fue que no le entregó, es que... A ver, a ver... Madre mía, porque... No, No. 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 Escacar. No.